El director de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Cancún, Sergio Esquivel, negó que hay un incremento de vendedores ambulantes en las playas de Cancún, que denunció el Consejo Coordinador Empresarial y que inclusive los afiliados a este organismo privado crearían su propio comité para contrarrestar la presencia de comerciantes en esta franja costera. Detalló que hasta el momento no ha habido una solicitud del Consejo Coordinador Empresarial sobre el caso y sobre este tema reforzará la vigilancia en las playas. Lo que a mí se me hace extraño es que un organismo como el Consejo Coordinador Empresarial, si tiene una queja, pues puede manifestarse, pero también hacernos llegar algún oficio, una carta, alguna invitación, algún exhorto, algún extrañamiento, cosa que no ha habido, no nos ha mandado nada. Me causa sorpresa, puesto que tengo gran amistad con Francisco Córdoba, pero bueno, las cosas son así. Y en cuanto a los vendedores, no tenemos operativo continuo, tenemos un trabajo permanente. Tenemos un grupo de inspección y vigilancia en las playas que diario hace recorridos en motocicleta, a pie, motos de estas areneras, las que se llaman ATVs o ATVs, que son las que trabajamos en la playa, y van desde Playa Las Perlas hasta Nisú. El funcionario remarcó los constantes operativos de vigilancia, sin embargo, reconoció que pudo haber habido la infiltración de varios vendedores ambulantes. Cuando pasan los vigilantes, boom, desaparecen, salen corriendo, y bueno, los vigilantes no pueden permanecer en ese hotel o en esa playa durante mucho tiempo, estarán dos, tres minutos, cinco, diez minutos, siguen su recorrido y regresan, y los andan tratando de cachar, pero sí, diariamente los estamos echando fuera. Nosotros no podemos aprenderlos ni ser detenciones, pues no tenemos fundamento para eso. Nuestro fundamento nos alcanza para desalojarlos de la playa, y en conjunto con operativos que sí ya se cuadran, y con la gente de comercio y vía pública, a ellos sí son los que están esperando luego estos vendedores en la vía pública, cuando nosotros los desalojamos de la playa, y ellos hacen las detenciones conducentes. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.